Los inspectores de trabajo en todo el país realizan una huelga indefinida, con el objetivo que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cumpla con su remuneración y dignifique su labor. Así lo agregó el coordinador regional de este sindicato, Luis Israel Palver. Nuestro pedido básicamente se basa en una nivelación de las remuneraciones de acuerdo a otras superintendencias, otros fiscalizadores del Estado también están por encima de nosotros hasta dos, tres veces más que nosotros. Nosotros estamos en un promedio de 2.000 soles mensuales. Por otra parte, también agregó que actualmente la remuneración de los inspectores está muy por debajo del sueldo mínimo que perciben otros fiscalizadores del Estado, como de la Sunat o Sinerming, Sunas o Ciptel, teniendo en cuenta otros incumplimientos como el no pago de la movilidad de dichos inspectores. Sí, básicamente nosotros sentimos que hay una discriminación directa hacia los inspectores del Estado, debido a que también somos fiscalizadores expuestos al riesgo, estamos destacados, nosotros somos inspectores destacados del Ministerio de Trabajo de Lima, acá en la ciudad de Trujillo. Somos una cantidad de 10 inspectores que estamos acoplándonos a la medida de fuerza que hemos adoptado con fecha 3 de octubre en la ciudad de Lima por Asamblea General. De esta manera, ellos acatan esta huelga indefinida en todo el país, dando a conocer una acusación constitucional que se realiza contra la Ministra de Trabajo, Nancy Laos, por el incumplimiento de los derechos constitucionales de libertad sindical, negociación colectiva y no discriminación. No tenemos respuesta y la Ministra Laos ha salido a declarar, tanto en la ciudad de Lima para los diferentes medios de comunicación, indicando que para la tercera semana de septiembre estaba ya preparada nuestra nueva escala, sin embargo, estamos ya finalizando el mes de octubre y sin embargo nada.